Minos nos ha encontrado. La pareja protagonista de Escape Room pasa a semifinales en Escape Room 2, Mueres por Salir. ¿Entonces ya habéis jugado antes? ¿Esto qué es entonces? ¿El torneo de los campeones? Segunda entrega y apostamos, no será la última de esta morbosa fórmula. Para la indemnización por la muerte de un familiar, por favor, introduzca su PIN. Un PIN. Un código PIN. Tenemos una caja que pone Sonia y unos diamantes super afilados. También tenemos una caja que pone Sonia y hay dos fajos de billetes en blanco. No sé qué significa. Nuevamente, y como en la original, un grupo de desconocidos ha de ir solucionando a contrarreloj una sucesión de enigmas en sofisticadas Escape Rooms, donde los errores se pagan muy caros, casi siempre con la vida. Me he enfrentado a muchos demonios en mi vida. Adam Rubitel, realizador de ambas partes, se había encargado de dirigir también la cuarta entrega de la saga Insidious, pero este es diferente. ¡Aquí, qué! Y anteriormente a aquella, The Taking of Deborah Logan, found footage, en el que un caso de Alzheimer escondía una realidad incluso más aterradora que la propia enfermedad. Esta secuela innova lo mínimo en su estructura narrativa, apretando el ritmo de la acción para evitar la monotonía que pudiera darnos la repetición de su esquema. Los aficionados van a recibir lo que iban buscando, aunque seguramente echarán en falta algo más de ambición y de respuestas respecto a la sociedad que construye estas trampas y sus motivaciones. Bienvenidos a Minos Escape Rooms.